El día de hoy tenemos un tema nuevo en cuanto a lo que viene haciendo la apóstol Pablo. Vamos a leer el verso uno. El día de hoy, mis hermanos, solo vamos a estar exponiendo el versículo uno de Gálatas capítulo cinco. Dice así la bendita palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Ya con ese versículo, mis hermanos, vamos a tener hoy para una predicación mínimo de una hora. Ahí ya tenemos, mejor dicho, estamos listicos para poder escuchar el consejo de Dios. Y va a ser interesante, mis hermanos, porque lo que ha hecho el apóstol Pablo en los capítulos tres y en el capítulo cuatro es darnos un estudio maravilloso acerca de la justificación por la fe. Como se los he dicho semana tras semana, él no ha escatimado en argumentos y en medios para poderle explicar a los Gálatas la locura que era volver a creer que la gente era hallada justa delante de Dios por sus propias obras, por sus propios méritos y que por el esfuerzo humano se podía agradar a Dios. Entonces, él empieza a enseñar lo que es la justificación por la fe, es decir, si el Señor nos reconoce como justos, no es en nuestras propias obras, no es en nuestra propia justicia, porque la única manera de agradar a Dios es agradarlo cumpliendo perfectamente la ley. Si no se cumple perfectamente la ley, no podemos agradar a Dios. Entonces, como somos incapaces de eso, no podemos ser justificados, no podemos ser hallados justos, porque en nuestra vida va a haber pecado y la justicia de Dios no va a estar en nosotros. Entonces, el Señor, desde antes de la fundación del mundo, creó un plan de salvación donde un sustituto sí viviría perfectamente en obediencia a Dios y ese sustituto es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos justificados no por nuestras propias obras, sino por depositar nuestra confianza en las obras de otro, es decir, en las obras de Cristo. Pues somos justificados por las obras de otro, por la fe en el Hijo de Dios. Hemos hablado durante estas semanas en la meditación del libro de Gálatas sobre la salvación por gracia en contraposición a la salvación por obras, que es una herejía y que no existe. Ningún ser humano se puede salvar por obras. Alguien podría decir Jesús, pero es que Jesús cumplió perfectamente la ley y obedeció perfectamente la ley. Y eso quiere decir que él no necesitaba de salvación. Él es Dios. Él no necesita estar a salvo. Él es Dios. Entonces, podemos decir que ninguno, absolutamente ningún hombre que está en una condición de condenación puede cumplir perfectamente la voluntad de Dios, la ley de Dios para salvarse por esa obediencia perfecta. Ningún hombre. Solo nuestro Señor Jesucristo representándonos. Esa obediencia perfecta de él nos es imputada. Maravilloso el tema. Pero les tengo noticias, mis hermanos. El apóstol Pablo ha llegado al cierre de ese tema y a partir del capítulo 5 va a hablar de otro tema y va a hablar de la vida en el espíritu. En el capítulo 5 y en el capítulo 6. Esa va a ser la el tema por excelencia y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo no solamente nos justificó, sino que nos dio libertad para que pudiésemos hacer algo interesante. Y es que mis hermanos, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, el énfasis que va a tocar el libro de Gálatas es la vida en el espíritu y esa vida en el espíritu se va a caracterizar porque va a ser una vida santa, una vida para la gloria de Dios y se va a hablar de la santificación. Así como hasta este momento, hasta el capítulo 4, hubo un énfasis y una explicación puntual de la justificación por parte del apóstol Pablo. Ahora él va a dar una explicación maravillosa acerca de lo que es la santificación. Yo quiero que mis hermanos, que nosotros entendamos la importancia de manejar estos términos para conocer nuestra propia fe. Es diferente la justificación a la santificación. La justificación, mis hermanos, es que Dios nos ve como justos. Mientras que la santificación es guardarnos en santidad durante este peregrinaje ya siendo salvos. La santificación no busca salvarnos. La santificación es un directo resultado de ya ser salvos. Es por la justificación por la fe que somos salvos y ahora al ser salvos viviremos una vida que agrada a Dios. Y para que más o menos nosotros entendamos lo que es la justificación a lo que es la santificación. Aparte, mis hermanos, dos textos que son muy similares y me gustaría comenzar desde aquí, haciendo un pequeño nudo al inicio de este sermón. Miren lo que dice el primer texto, Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que no es de nosotros? Ni la salvación, ni la fe. Dios por su gracia nos salva y nos concede fe. ¿Ok? Y esto no de vosotros. Pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El texto lo que está diciendo es que nadie se salva por haber hecho algo bien, sino que se salva el creyente. Ningún creyente se salva por haber hecho algo bien, por haber tenido buenas obras, sino que todos los creyentes se salvan son en las obras perfectas de otro. Es por gracia. Si nosotros hubiésemos hecho algo bien y nos salváramos por eso, no sería una salvación por gracia, sino sería el sueldo de nuestro buen comportamiento. Es muy diferente que a mí me recompensen por haber hecho algo bien. Dice la Biblia que eso se llama sueldo. La Biblia dice que eso es un salario. Si yo me porto bien y me recompensan por eso, eso es un salario, es un sueldo. Muy diferente a que yo no haya hecho nada bien y el Señor aún así me salve, porque no ve mis obras perfectas, sino las obras perfectas de Cristo. Por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este texto está hablando de la justificación. Pero hay personas que me dicen bueno, pastor, pero usted nos habla de la salvación por gracia, pero la Biblia habla de la salvación por obras. Y le digo, ¿y dónde? Y me dice Santiago 2 del 14 al 17. Y dice esto, Santiago, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudo y les falta la comida diaria y alguno de vosotros les dice id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Amén y amén. Y aquí es donde viene la pregunta. Bueno, aquí me perdí. O es por gracia que nos salvamos o qué es lo que está diciendo aquí Santiago. El escritor bíblico está diciendo que la fe sin obras es muerta y de hecho dice de qué sirve. Entonces, mis hermanos, acá es donde tenemos que hablar es de qué habla cada pasaje. Hemos dicho claramente que el pasaje de Efesios 2 del 8 al 9 habla de justificación. Pero el pasaje de Santiago del 2 del 14 al 17. Habla es de la evidencia de alguien que dice ya ser salvo. Una persona que es salva, escúchenme bien, vive para buenas obras, que es el versículo 10 de Efesios 2. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dio preparo de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Sí, fuimos salvos por gracia, pero si soy verdaderamente salvo, doy a luz buenas obras. Y eso es de lo que habla Santiago 2 del 14 al 17. Y esas buenas obras, luego de ser salvo, ese buen comportamiento, luego de ser salvo, ya no se llama justificación, se llama santificación. Porque por esas buenas obras, no busco salvarme. El creyente vive para la gloria de Dios, el creyente se porta bien, el creyente guarda la ley, ya no procurando salvarse porque ya es salvo por gracia. Sino que el verdadero creyente no tiene otra forma de vivir, sino por el hecho de estar unido a Cristo, vivirá y andará como el Señor Jesucristo anduvo. Entonces, estos dos pasajes son iguales? Tienen un mismo énfasis? Absolutamente no. Uno está exaltando la justificación y el otro está exaltando el proceso de santificación. Ahora, mis hermanos, en ambos procesos, tanto el de las de la justificación por la fe como el de la santificación del creyente dependen completamente de Dios. Dios es el que nos otorga la salvación, pero es Dios también el que capacita al creyente para que pueda vivir en santidad. No es la fuerza del creyente. Pero la diferencia que hay entre estas dos situaciones es que en la justificación, en la salvación por gracia, en la justificación por la fe, el papel del creyente es completamente pasivo. El creyente no hace nada absolutamente para ser salvo. Ahora, en la santificación, aunque depende 100 por ciento del Señor, el papel del creyente es un papel activo. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, mis hermanos. Y vamos a retomar el tema de entender que Cristo nos hizo libres para vivir, para la gloria de Dios. Vamos a empezar este tema desde lo que vimos la semana inmediatamente anterior. La semana inmediatamente anterior hablábamos de hijos de la sierva o de la libre. Y hablábamos de la diferencia categórica que hay entre estos dos. Y llegábamos a la conclusión de que el creyente es un hijo de la promesa, descendiente directo de Abraham, el padre de la fe. Pero, mis hermanos, esta declaración que hicimos la semana inmediatamente anterior, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene declarar que soy hijo de la promesa? Que soy un verdadero creyente. ¿Qué implicaciones hay? Y es aquí donde vamos a abarcar la pregunta del sermón del día de hoy. ¿Se puede ser libre y a la vez esclavo del pecado? Yo creería que esta pregunta ya se respondió desde la semana inmediatamente anterior. Pero el apóstol Pablo va a abordar el tema de la santificación para dejar categóricamente claro cuáles son las características de un verdadero creyente. Porque en todo el tiempo en que se han suscitado seres humanos, se han levantado personas que dicen ser creyentes. Pero dentro de los creyentes van a haber verdaderos creyentes y falsos creyentes. Van a haber personas que con su estilo de vida demostrarán que sí son lo que dicen ser. Pero van a haber otras personas que no son lo que dicen ser. Y por esa razón, mis hermanos, debemos recordar algo que hablamos la semana inmediatamente anterior. La semana inmediatamente anterior hablábamos de algo y era de que había un conflicto natural entre lo falso y lo verdadero. Y leíamos lo que decía la semana inmediatamente anterior el libro de Galatas en el capítulo 4. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Y lo que nos damos cuenta, mis hermanos, es que son opuesta opuestos la verdad y la mentira, pero también los incrédulos y los creyentes. Ismael representa a los falsos creyentes. Isaac representa a los verdaderos creyentes. Sara representa un nuevo nacimiento genuino, mientras que Agar representa una falsa conversión. Hoy no voy a hablar de judaizantes. Hoy no voy a hablar ni me voy a remitir mucho al tiempo de los gálatas. Sino que ese texto que le está escribiendo Pablo a los gálatas, que se le está escribiendo a toda la iglesia de todos los tiempos, quiero que inmediatamente lo traigamos y lo contextualicemos a nuestra vida, mis hermanos. Con el texto del capítulo 5 de Gálatas, el verso 1, lo que vamos a determinar es cuáles son las características de un verdadero creyente y cuáles identifican a un no creyente o a una persona que pretende engañar a la iglesia o pretende en principio engañarse a sí mismo. Y esta es la importancia del tema del día de hoy, que la Escritura nos confronte de tal manera que si llevábamos un tiempo engañándonos a nosotros mismos, diciendo ser algo que no somos, caigamos de rodillas delante del Señor y clamemos por una verdadera conversión. Porque hacía la pregunta del principio, porque hay personas que justifican diciendo que son creyentes, justifican sus comportamientos pecaminosos. Y mis hermanos, es imposible decir que soy un verdadero creyente y seguir viviendo una vida de pecado. Es imposible decir que soy un verdadero creyente cuando no tomo el consejo del apóstol Pablo que me dice que entienda la libertad con la que Cristo me hizo libre y que ya no esté nuevamente sujeto a la esclavitud. Un verdadero creyente no va a concebir en su corazón dichos como estos es que no puedo dejar de comportarme de esa manera pecaminosa. No puedo un creyente que hace esa declaración no está entendiendo lo que significa ser creyente. No lo está entendiendo, porque al decir no puedo, no se está comportando como un verdadero creyente. Porque un verdadero creyente lo primero que entiende es que Dios le da la capacidad de vivir para la gloria de Dios. No es una capacidad que emerge de él, sino que le ha sido concedida y le ha sido concedida porque precisamente le ha sido concedida en el momento en que nació de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es que el Espíritu Santo empieza a habitar en la vida de esa persona. Esa persona que hasta un momento atrás era un no creyente, era un incrédulo. Es una persona que estaba muerto en sus delitos y pecados por la justificación, por la fe, por las obras de Cristo. Él no tuvo que hacer nada y Dios, por el puro afecto de su voluntad, le concede la salvación. Nace de nuevo, tiene vida espiritual y por esa razón al escuchar la palabra, corre a Cristo en arrepentimiento, en fe. Y a partir de allí, porque el Espíritu Santo mora en su interior, esa persona ya tiene una brújula diferente. Quien guía su vida ya no es su naturaleza pecaminosa que lo conducía siempre a pecar y a pecar y a pecar. Sino que ahora la brújula de su vida, su principio rector es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo va a guiar y lo va a encaminar a vivir para la gloria de Dios. Pero así solo puede vivir un creyente. Hay personas que dicen ser creyentes, por lo único que son, son falsos cristianos y por eso tienen que echar mano a esforzarse por vivir una vida correcta para percibirse a sí mismos como salvos. Y luego para ellos va a ser terrible vivir una vida en santidad porque una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede vivir para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, es imposible, es imposible sin la asistencia del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo. Uno, tener vida espiritual y dos, vivir para la gloria de Dios. Es que mis hermanos, nosotros debemos entender cuál es el origen del nuevo nacimiento. El origen del nuevo nacimiento es este Juan capítulo uno, verso doce al trece. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son. Aclaro, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el texto nos muestra, mis hermanos de Juan, que no es uno el que quiso nacer de nuevo. Es que a mí me parece que ya llevo una mucha vida de desorden, como que me va a juiciar, ¿no? El nuevo nacimiento, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Es Dios el que lo gesta en nuestra vida. Pero digamos que en la iglesia hay personas que dicen yo soy salvo. He nacido de nuevo, vivo de aquí en adelante, una vida diferente. Bueno, pues mis hermanos, es una incoherencia, y vuelvo y repito, es una incoherencia decir que soy creyente, pero seguir teniendo el mismo comportamiento que tenía antes de ser creyente. Si en tu vida no hay cambios significativos, y cuando hablo de cambios significativos no estoy hablando de que tenías un carro modelo 94 y ahora tienes un último modelo, o que tenías una cajita chiquitica, ahora tienes una casa inmensa. Y tengo que hacer esas aclaraciones tan paupérrimas porque de esa manera muchos falsos creyentes ven el respaldo de Dios. En objetos, en cosas, en posesiones, no en vida espiritual. Y si Cristo vino, no vino fue a darnos posesiones materiales. Si Cristo vino, vino fue a salvarnos, a darnos vida eterna. Por eso hago estas aclaraciones, mis hermanos. Cuando digo que si yo sigo siendo el mismo que era antes de conocer de Jesús, me estoy refiriendo a que si soy una persona que vivo la misma vida pecaminosa que vivía antes de Cristo, yo debo evaluar si en verdad he nacido de nuevo. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque si alguien cuestionó, esa incoherencia fue nuestro Señor Jesucristo. Él decía en Mateo 23, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Esto es impresionante. Él está diciendo, obedezcan a las enseñanzas de los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es la incoherencia. ¿De qué nos sirve saber todo lo que dice la Escritura acerca de los fenómenos de la Escritura sobre fenómenos teológicos si no los vivimos en nuestra propia vida? Aún el Señor hace una enseñanza de una analogía de la vida diaria. Y es que él, teniendo hambre, ve una higuera que está llena de hojas y él va a buscar en ese árbol fruto. Y ese árbol no tiene fruto, no tiene higos. Y el Señor lo maldice. Algunos dicen, uy, ¿cómo fue de duro? ¿Cómo fue de fuerte el Señor en ese momento? Porque el texto dice que no era tiempos de higos. Bueno, si no era tiempos de higos, no sé si ustedes conocen acerca de las higueras o de los brevos. Estos árboles tienen la característica que juntamente con las hojas dan fruto. Pero este árbol solo da hojas y fruto en el tiempo que es de cosecha. Lo tremendo del asunto aquí no es que no sea tiempo de higos. Aquí la cuestión es que ese árbol en un tiempo que no era tiempo de higos, sí tenía hojas, pero no tenía higos. Si no era tiempo de higos, ni hojas, ni higos, ni hojas, ni fruto. Pero si tiene hojas, ese árbol había sido diseñado por Dios, había sido creado por Dios para comportarse de esa manera. Para que juntamente con las hojas diera fruto. O sea, que esa higuera se estaba comportando de una manera antinatural. Y mis hermanos, todos los seres humanos que no vivimos para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria y para nuestro ego. No nos estamos comportando como seres humanos. Nos estamos comportando como inhumanos. Porque el ser humano fue creado para ser la imagen de Dios. No hay un acto tan inhumano como pecar. Y hago esta aclaración porque muchas personas dicen, ay, es que no hay algo tan humano como pecar. O sea, no están entendiendo. No hay algo tan humano como errar. No, 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 no. Que muchas personas hayan repetido esa mentira no quiere decir que sea una realidad. El ser humano fue creado por Dios para que fuera su imagen. Pero el hombre cuando peca no es la imagen de Dios, sino que distorsiona la imagen de Dios. Entonces, por esas razones que Jesús maldice la higuera. Está diciendo con eso, tú no deberías tener ni hojas ni fruto. Espera tu momento de que llegue el tiempo de higos y hoja y fruto. Pero no generes una expectativa falsa. Y es que eso es lo que sucede con los falsos creyentes. Los falsos creyentes generan una expectativa falsa. Eso hacían los fariseos. Se presentaban como los súper espirituales. Pero eran los más pecadores que podían haber. Eran ávaros, eran inmorales, eran codiciosos, eran asesinos, conspiradores, mentirosos. Pero delante del pueblo se mostraban, tenían sed de poder, pero delante del pueblo se mostraban como los más piadosos de la vida. Hermanos, no hay una mayor incoherencia que decir que soy creyente y seguir perseverando en el pecado. Y por esa razón, es que algunas personas, tratando de justificar sus acciones pecaminosas, dicen, no puedo dejar de pecar. Y miren, hay gente que se cree ese cuento. Y encontraba esta imagen que me llamaba la atención. Tu cerebro miente con excusas para no tomar acción. Eso es autogolearse, autoconvencerte de que no puedes. El problema con las excusas es que nos creemos, nos las creemos. Y entonces hay personas que empiezan a percibir en su vida que sí, son salvos. Pero hay áreas de su vida que todavía están cautivas. Y bueno, Dios tiene que tenerle paciencia y más adelante y más tardecito. Y por eso viene la pregunta que hacía al principio. ¿Puede una persona al mismo tiempo ser libre y esclava? ¡No! No podemos ser tan ambiguos. No podemos ser tan contradictorios. Decir que un creyente aún está en esclavitud, es decir, que existe un soltero casado o que existe un triángulo cuadrado. Es imposible, mis hermanos, es imposible. O Cristo nos libertó. O Cristo no nos libertó. Punto. Se acabó. El llamado supremo que le ha hecho Dios al creyente es que viva una vida santa. Y mis hermanos, no es suficiente con entenderlo de manera doctrinal. No es suficiente con entender las verdades bíblicas. No es suficiente con entender las verdades de las Escrituras. Hay muchas personas que entienden intelectualmente la fe. Pero si no llegan a amar lo suficiente esas verdades al punto de vivirlas. Apague y vámonos. Sí, es verdad. Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justificación. Dice Romanos 10 4. Es verdad, no es por el cumplimiento de la ley que somos salvos. No podemos cumplir la ley. No podemos obedecer la bendita palabra de Dios de manera perfecta. Entonces, somos libres de la ley. Se los explicaba en sermones anteriores. Significa que somos libres a creer que debemos tener una obediencia perfecta para ser salva. Ya no estamos cautivos a esa mentira que nadie puede cumplir de manera perfecta. El mismo Santiago dice que el que cumple toda la ley, pero falla en un solo aspecto de ella, es como si fallara en todo aspecto de ella. La única forma de agradar a Dios para ser justificados y ser salvos es obedecer perfectamente en un 100 por ciento. Y nadie puede hacer eso. Y nadie puede hacer eso, mis hermanos, porque es que ya nacimos en deuda. El bebé nace y ni siquiera ha hecho una acción mala y ya heredó de Adán el pecado, ya heredó la corrupción y la culpa, ya delante de Dios es culpable y no ha hecho absolutamente nada. Entonces, nadie puede obedecer perfectamente porque ya nacemos en pecado. Es el pecado original, el pecado heredado. Entonces, cuando hablamos de que Cristo es el fin de la ley para que recibamos por fe la justicia, significa que ya no somos presos de creer que necesitamos obedecer la palabra para salvarnos. Nos salvamos porque depositamos nuestra confianza en la obediencia perfecta de Cristo, no en nuestra propia obediencia. No confiamos en nuestras propias justicias, sino en las justicias de otro de Cristo. Maravilloso. Pero, mis hermanos, somos liberados de ese pensamiento. Cristo nos liberta de la ley y una vez nos libra de la ley porque él cumplió perfectamente la ley. Esto es extraordinario. Una vez libres de la ley, el Señor Jesucristo nos retorna a la ley. Y nos retorna a la ley, no para que depositemos nuestra confianza en ella para salvarnos porque ya somos salvos. Sino que nos retorna a la ley. Para que ya siendo salvos, vivamos para la gloria de Dios. Entonces, palabras más, palabras menos. La libertad no son solo cadenas rotas. Ah, no, ya soy libre y ya puedo hacer lo que quiera. La libertad no solo implica que las cadenas del pecado fueron rotas. Significa que de ahí en adelante. Vivimos para la gloria de Dios y vivir para la gloria de Dios significa que obedecemos a la ley de Dios. Obedecemos a la ley de Dios y vivir. Para la gloria de Dios, vivir cumpliendo su palabra es lo que conocemos como el proceso de la santificación y nos va a llevar toda la vida. Es allí donde dice Galatas 5.1 y en Galatas 5.1 ya no se nos habla de la justificación, sino que en Galatas capítulo 5, el verso 1 se nos habla de los resultados de la justificación. Estad pues firmes, dice Pablo a los Galatas y a toda la iglesia de todos los tiempos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estar firme es que no nos movamos de esto. Esto es un principio innegociable. Cristo hizo libre al creyente. Ya no podemos nuevamente estar en esclavitud. Es una incoherencia. Si estamos en Cristo, somos libres. Pero somos libres para vivir en santidad. Esa es la libertad del creyente. Ahora. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tenemos que entender el amplio significado de lo que esto a lo que se refiere, Pablo. ¿A qué se refiere? La libertad que nos dio Cristo es una libertad amplia. Somos libres de la culpa que produce el pecado. Somos libres de una conciencia que nos acusa. Somos libres de la ira de Dios contra aquellos que son enemigos. Pues fuimos justificados. Somos libres de la tiranía de Satanás. Y somos libres de la imposición de este mundo. Ya no vivimos bajo el yugo de este mundo. Mis hermanos, somos libres. Ahora. Esta libertad de la que nos habla Pablo. Es la libertad de la ley. Como se lo dije anteriormente. ¿En qué sentido? En el tratar de ser aceptos por Dios en mi propia justicia. Ya nuestra confianza no está depositada en ese pensamiento. Hebreos 7, 18 dice. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Es que no hay razón de que nosotros pensemos que es por nuestra obediencia que nos salvamos. Pues nada perfeccionó la ley. Es que de hecho la ley de Dios no fue hecha para que a través de su cumplimiento salvara a alguien. No, para eso no fue hecho. La ley de Dios lo vimos en sermones pasados. Fue diseñada por Dios para mostrar nuestra incapacidad. Para de alguna manera refrenar el pecado. Y el tercer uso de la ley es este que vamos a ver ahora que es la santidad. Es que podamos vivir para la gloria de Dios. Pero no depositamos nuestra confianza en ella para ser salvos. Sino que ahora que somos salvos. Nos deleitamos en cumplirla para agradar a Dios y crecer en santidad. Dice el texto. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfecciona la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Nuestra esperanza está puesta en Cristo. No es nuestra perfecta obediencia. Y esto es maravilloso. Pero entonces, mis hermanos. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Ahora, yo les leo esto y tal vez ustedes todavía no se alcanzan a imaginar las implicaciones que tiene esta declaración. Es que la libertad que nos dio el Señor, más allá de mera libertad, es una capacitación. El Señor nos da, nos dota, nos capacita. Por eso es importante en este texto el para qué. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Esto podría sonar como redundante. Pues si ya nos libertó, ¿para qué ser libres si ya nos libertó? Es que, mis hermanos, a veces tenemos una concepción de la obra de Cristo un poco limitada. Ah, ya el Señor nos liberó, ya nosotros no tenemos que hacer nada. Vuelvo y repito. Tanto en la justificación como en la santificación, Dios lo hizo todo. El papel del hombre, del ser humano en la justificación es completamente pasivo. No hizo nada para salvarse. Pero en la santificación, aunque Dios es el que nos santifica, el papel y el 100% de la obra santificadora es de Dios sobre el hombre. Lo diferente a la justificación es que el papel del hombre, aunque Dios hace todo, el papel del hombre es activo. El papel, el hombre sí hace algo, el ser humano sí hace algo con respecto a su santificación. Y eso, mis hermanos, lo hace responsable. Por eso podemos encontrar al interior de la iglesia creyentes negligentes y creyentes diligentes con su salvación. Creyentes negligentes que sí son salvos, pero descuidan de guardar su salvación con temor y temblor. No que la vayan a perder, pero van a vivir una vida de verdad, paupérrima. De sentirse tristes, de contristar al espíritu porque descuidan su salvación. También vamos a encontrar creyentes diligentes. Que guardan la palabra, que oran, que se congregan, que hacen parte de una iglesia local. Que se exhortan entre hermanos, que al vivir en congregación tienen testimonio y crecen espiritualmente. Y es que es aquí donde yo quiero hacer un alto en el camino y que tú reflexiones en tu vida. ¿Tú entiendes la importancia de pertenecer a una iglesia local? ¿Tú entiendes la importancia de la oración en tu vida diaria? ¿Entiendes la importancia de meditar en las escrituras? ¿Entiendes la importancia de mortificar el pecado? Porque ese va a ser el punto clave el día de hoy. Tú activamente, tú activamente, debes participar en tu vida y constantemente decirle al pecado, no, no, no. Que el Señor Jesucristo te haya libertado del pecado no quiere decir que ahora que venga una tentación, tú no hagas nada. Ay, no, Señor, tú opera. Él ya operó. Él desde que murió por ti, resucitó por ti, está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti, el Espíritu Santo dentro de ti, intercediendo con gemidos indecibles. Dios ya está haciendo su parte, pero tú estás haciendo la tuya. De decirle no al pecado. Y tú tienes el poder de decirle no al pecado porque el Espíritu Santo está dentro de ti, porque estás unido a Cristo. Y tanto Cristo a la derecha del Padre como el Espíritu Santo dentro de ti interceden para que tú vivas una vida en santidad. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros? No puedo. Es una incoherencia. No puedo dejar de mentir. No puedo dejar de chismosear. No puedo dejar de tener ciertas o aquellas actitudes. O tu negligencia te obnubila. O realmente no eres un verdadero creyente. Entonces, mis hermanos, palabras más, palabras menos. La libertad en Cristo es tanto el medio como el fin de la vida cristiana. El medio porque tú tienes que mortificar el pecado. El fin porque el Señor ya lo hizo por ti. Claro que podemos vivir para la gloria de Dios. Somos capaces de hacer lo que no podíamos hacer antes de forma natural. Antes no podíamos dejar de pecar. Ahora podemos dejar de pecar. ¿Y por qué? Por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Por la presencia de Dios en tu vida. Ya somos aprobados. Ya somos salvos. Ya Dios nos acepta. Somos aceptos en el amado. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora que somos aceptos en el amado. Ahora que somos hijos de Dios. Ya no somos enemigos. Debemos trabajar en nuestra santificación. Dice Romano 6.26. Más ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Mis hermanos, ¿para qué fuimos salvos? Nuestra salvación tiene un propósito. Y es vivir para la gloria de Dios. No meramente. Mira, el propósito principal de la salvación no es guardarte del infierno. El propósito principal de la salvación es la gloria de Dios al vivir tú para él. Y es que, mis hermanos, no hay una contradicción más grande como decir, no puedo dejar de pecar siendo un creyente. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, mis hermanos. Si el Espíritu Santo en verdad habita dentro de ti. Si el Espíritu Santo habita en realidad dentro de mí. Es sencillo. Tenemos que dejar de vivir como vivíamos antes. No puede suceder algo diferente a eso. Y este texto es maravilloso, mis hermanos. Este es el proceso que nos va a tomar toda esta vida de peregrinaje. Cuando opera el Espíritu Santo en nuestras vidas y entendemos lo que es la santificación. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En quién nos transformamos? En imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué podemos tener esa transformación? Por el Espíritu del Señor que habita en nosotros. El Señor nos ama tanto que no nos va a dejar como éramos. Entonces, mis hermanos, el verdadero creyente quiere, sabe y puede vivir en santidad. Entiende la importancia de la santidad en la vida del verdadero creyente. Quiere vivir en santidad y tiene la convicción de que puede hacerlo, mis hermanos. Es que, mis hermanos, el verdadero creyente es libre para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y, mis hermanos, esto es importante tenerlo en cuenta porque la fe salvífica verdadera no solamente es un acto intelectual. Se lo repetí, se lo decía al principio del sermón. Agustín usaba estas tres palabras, notitia, ascensos y fiducia. Notitia habla de la parte intelectual del ser humano. Ascensos habla de su parte emocional. Y fiducia habla de su voluntad. Una verdadera fe, mis hermanos, permea cada una de estas áreas. Creo a lo que dice la escritura y tengo un afecto tan profundo a lo que dice la escritura que vivo según lo que dice la escritura. Esto es maravilloso. Ahora, este proceso solo puede ser real en un creyente, no en alguien que fuerza ese proceso. Y es que las evidencias del nuevo nacimiento en una vida son estas. El verdadero creyente tiene una relación íntima con Dios. Posee un nuevo amor por las escrituras. Tiene una nueva conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso mortifica el pecado. Y posee un deseo profundo de ser como Jesús. Por esa razón, él se va a sentir muy mal cada vez que ve pecado en su vida. Y se arrepentirá, se volverá al Señor y trabajará para que él haga la obra en su vida. Ahora, mis hermanos, nunca, pero nunca, mis hermanos, este proceso de santificación va a ser el producto del esfuerzo humano. Por más reglas que pongan en una iglesia y por más que pongan claramente las cosas que debe y no debe hacer un creyente. Mis hermanos, ese no es el camino de la santificación, porque no es. Así como la justificación, la salvación por gracia solo es algo que hace Dios en la vida del creyente. Tampoco el hombre puede, escúchenme bien, promover su propia santificación. Vivir una vida que agradece a Dios es el resultado de que el Espíritu Santo habite dentro de nuestras vidas. Y más adelante, el mismo libro de Gálatas, en el mismo capítulo 5 que hoy comenzamos a estudiar, en el verso 22 al 23, va a hablar del fruto del Espíritu. Y en su momento hablaremos de eso. Pero es que debemos entender, mis hermanos, que el resultado de haber nacido de nuevo es que podemos vivir una vida en santidad. Pero alguien que no ha nacido de nuevo no puede vivir una vida en santidad porque es un muerto. Y es que, mis hermanos, no podemos por debajear lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra de Dios. Es el poder de Dios. Es el mayor de todos los milagros. Que una persona que aborrece de Dios luego lo ame porque tuvo vida. Es el mayor de todos los milagros. Cuando una persona ha nacido verdaderamente de nuevo, la obra de Dios en nosotros incrementa nuestra responsabilidad a permanecer fieles. Entonces, la santidad de Dios, por un lado, es la obra de Dios, pero también tengo un papel activo de ella y soy responsable. Mis hermanos, por esa razón. Se exalta la responsabilidad del creyente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren, este pasaje exalta la responsabilidad del creyente. Y dice Romanos 12, 1, 1 en adelante. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Mis hermanos, nos tenemos un papel activo en la santificación. Ahora, podemos vivir en santidad porque el poder de Dios está en nosotros, pero nosotros somos diligentes. Por esa razón, mis hermanos, no echemos mano del moralismo ni del legalismo. No presionemos a que la gente por el esfuerzo humano deje de pecar. Esas estrategias son infructuosas. Que le esconden a la persona la botella de alcohol y las drogas. Que le esconden el control remoto, que le apagan y le cortan el Wi-Fi para que no vea cosas que no tiene que ver. Uno como padre tiene que ser responsable y obviamente uno no va a permitir que en su casa los hijos hagan lo que quieran. Pero yo no puedo vivir toda la vida siendo yo el que corto las fuentes de pecado para que una persona que ni siquiera ha nacido de nuevo viva en santidad. La palabra de Dios dice que los que son seres naturales, seres humanos naturales que no han nacido de nuevo, no quieren ni pueden agradar a Dios. Pero una persona que ha nacido de nuevo, mis hermanos, sí puede y sí quiere. Romanos 9.16 dice que así no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tanto el ser salvos como el perseverar en santidad no es producto del esfuerzo humano, sino es producto de la obra de Dios en una vida. Para que os haga aptos, dice Hebreos 13, 21 al 25, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y este texto, si ustedes yo creo que sí lo conocen, mis hermanos, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, no son los esfuerzos humanos los que nos conducen ni a la salvación ni a la santificación. Terminemos con la pregunta, entonces, del principio. ¿Se puede ser libre y a la vez esclavo? Absolutamente no. La persona que dice que no puede dejar de pecar sencillamente no ha nacido de nuevo, porque la persona que ha nacido de nuevo entiende que sí puede, no por él, sino porque Dios habita en él. El incrédulo justifica su pecado, mientras que el creyente, al ser justificado de sus pecados, se le ha concedido al Espíritu Santo y tiene el poder, tiene la capacitación, se le ha hecho apto para vivir en santidad. Entonces, mis hermanos, o somos o no somos, porque fuimos creados para buenas obras. Y como les decía, mis hermanos, hemos sido llamados a ser vigilantes al interior de la iglesia y no podemos permitir ni que burladores, ni perseguidores, ni perturbadores de la sana fe empiecen a promover ideas que no emergen de las Escrituras. Personas que empiezan a justificar su comportamiento pecaminoso se burlan de la sana fe, persiguen la verdadera fe y perturban la sana fe. Por eso no podemos permitir al interior de la iglesia que nadie de nosotros, que ninguno de nosotros justifique sus actos pecaminosos como lo más normal diciendo que no puede dejar de pecar. Porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no solo hizo todo para justificarnos, sino que el mismo Dios nos dio y nos concedió todo para poder vivir una vida para su gloria. Que el Señor nos ayude y nos acompañe y no permitimos y no permitamos en nuestra mente y en nuestro corazón esta clase de mentiras, sino que perseveremos en lo que dice la Escritura. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo, por tu palabra y porque abres nuestros ojos y nos permites comprender lo que en verdad has hecho en nosotros. Que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, permitiéndonos mortificar el pecado y de manera activa trabajar para nuestra constante santificación. Porque tú nos has permitido vivir para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.